Todos somos conscientes que nuestra ciudad, nuestra provincia de Barranca, vive pues en una sola propensa a desastres naturales de diferente destino. Pero en especial, creo yo, sabemos que estamos propensos a un sismo, hay un silencio sísmico de muchos años, que Dios quiera que no contenga, pero hay que estar preparados a un tsunami, entre otras, que estas pueden resultar. Por eso es que es muy importante que los resultados de estos estudios, les pediría, nos va a presentar acá el doctor, un especialista, un profesional de primer nivel, y que contamos con el honor de contar acá en nuestra local institucional, en nuestra provincia de Barranca, nos va a dar a conocer. Deslizamientos en las zonas de playa de ustedes, aquí, algunos cerros que tienen pendientes grandes, se van a producir deslizamientos. Eso también está ahí, la historia lo ha dicho, y las condiciones en las cuales se encuentran estas zonas de pendientes altas, nos muestran que el mismo proceso puede presentarse. Bueno, aquí no se nota muy bien, pero luego vamos a ver en otra figura, el problema de los tsunamis también es bastante crítico, aquí en la playa que tenemos, en el caso de Barranca. La playa oestra, la poca playa que tiene, está al nivel del mar. Históricamente hay deposiciones que muestran que cuando hubo siglos en el pasado con tsunamis, los tsunamis han eliminado toda esa zona. Entonces, ahí es una tarea bastante importante de crecer en la población que está en esta zona de playa. Bueno, esta figura, tal vez, remarcarle simplemente de que aquí tenemos una línea por aquí, eso nos marca lo que todos ya conocemos, la placa de Nazca, la placa de Nazca que está chocando por nosotros, que está produciendo los terremotos en nuestro país. En la siguiente figura, no todo se pintó de colores. Si retrocedemos, vemos que en Perú se pinta de colores, amarillo, rojo, negro. Eso significa que, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Estados Unidos solamente tiene terremotos de 0 a 30 kilómetros, nada más. Aquí, donde está la placa, tenemos terremotos desde 0 hasta 700 kilómetros del mundial. Entonces, estamos a nivel, con terremotos, estamos a nivel de Papó, estamos a nivel de Chile. Países que han sido afectados por grandes terremotos en el pasado. Gracias. 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 Gracias.